Argentina versus España. Emiliano Martínez o Unai Simón. Unai ligeramente favorito. Nahuel Molina o Carvajal. Carvajal ligeramente favorito también. Otamendi o Cubarsí. Cubarsí sin duda. Romero o Laporte. Romero. Tagliafico o Grimaldo. Grimaldo sin duda. Enzo o Rodri. Para mí Rodri es el mejor pívote actualmente, aunque Enzo se está adaptando bien al Chelsea también. McAllister o Merino. McAllister. Me flipa la temporada que está haciendo en el Liverpool. Me encanta. De Paul o Dani Olmo. Empate. Garnacho o Nico Williams. Garnacho, Tempolado y Nico también. Me quedo con Garnacho ligeramente favorito. Me gusta un pelín más. Messi o Lamín. Messi sin ninguna duda, a pesar de que Lamín ya mal está demostrando tener un nivel espectacular. Julián Álvarez o Morata. Y aquí me quedo con Julián. Para mí es un jugador estratosférico y buenísimo.